Ahaaa Vengo de Palme city condado De Arrochito Mil rosarino como en più e il Pito De norte a sur representando mi ciudad, sus cachas, sus villas y también la platonal. Las mejores chicas vos vas a encontrar, en toda la Argentina nadie lo podrá negar. La risa de los galanes, el caero y su paisaje, como Fontana Rosa me expreso con el arte. Locos corazones, ciudad de locos corazones. Como dice Dr. Black. Muy buena gente, bienvenidos ahora sí a Rosario Música y Algo Más. Arrancamos esta nueva etapa al aire libre, sí. Abandonamos un poquito la sala de ensayo Super Tónica, porque ahí van a seguir estando nuestros Live Sessions. Comenzaremos a recorrer los lugares históricos de la ciudad. Y no era mejor arrancar con nuestro Monumento a la Bandera, el lugar más importante que tiene Rosario. Nos ubicamos en las redes sociales, Instagram, Facebook, buscanos como Rosario Música y Algo Más. Suscribite a nuestro canal de YouTube, Rosario Música y Algo Más TV. Ahí podés ver todo lo que ocurre en nuestro programa. Conformes históricos, Live Sessions. Vamos a estar haciendo una recorrida por los Live Sessions, para que las bandas vean nuestra calidad y para que puedan incorporarse a lo que es nuestro proyecto. Así que por favor, comunicate con nosotros por cualquiera de nuestras redes y aprovecha esta oportunidad que te damos de tener un producto super profesional, como son los Live Sessions de Rosario Música y Algo Más. Hoy lo tenemos a Julián Mileto y La Turbina, rockero rosarino legendario. Lo tenemos importado desde Pavón Arriba. Por favor, quédense y disfruten de Rosario Música y Algo Más. Muchas gracias a todos por la buena onda, por la buena onda que nos tiran por nuestras redes. Y por favor, no te olvides de comunicarte con nosotros si tenés tu banda y querés que sea más profesional que nunca. Aprovechalo. Esto es Rosario Música y Algo Más. Vamos por televisión regional todos los domingos a las 22 horas. También por nuestro canal de YouTube salimos en vivo. Entonces, no hay formas que te lo pierdas. Disfrutá el programa de hoy. A diferencia de la mayoría de las ciudades importantes del país, Rosario no fue fundada por los españoles en el siglo XVI. Su origen, modesto e impreciso, se encuentra en algún momento de la segunda mitad del siglo XVIII, cuando una heterogénea población comenzó a reunirse en torno de una capilla. Pero su crecimiento importante se inició a mediados del siglo XIX, cuando el 5 de agosto de 1854, siendo un puerto donde llegaban unas barcazas, se convirtió en el lexo entre los puertos más grandes del mundo, Buenos Aires y las provincias del interior. Condición que acentuó la construcción del ferrocarril a Córdoba. Luego, la inmigración y la expansión de la Pampa Gringa fueron transformándola en una ciudad comercial, residencial, burocrática e industrial. A fines del siglo, cuando comenzaban a definirse sus peculiares rasgos urbanísticos, rosario se acercaba a su apogeo. Con medio siglo sin parar de crecer, ya en el siglo XX, Rosario, con el servicio de luz eléctrica funcionando, era la ciudad moderna. Para la primera década del siglo, la ciudad ya contaba con el Parque de la Independencia, un espacio verde de grandes dimensiones diseñado por reconocidos paisajistas. El teatro del círculo para visualizar la mezcla de culturas y, como no, la redonda. Con gran porte inglés, ya corría la historia del gran Newell's Old Boys. Y desde los ferrocarriles, Rosario Central y Central Córdoba, desplegaban en la cancha el clamor popular de los laburantes del mismo. Así nacía nuestra ciudad, así nacía como cuna de la bandera, así la elegía Belgrano para defender la revolución. Así se convertiría en la Chicago Argentina. Con las venas llenas de revolución, viviríamos el rosariazo, recibiríamos a Queen. Desde su origen, Rosario no para de crecer y no para de llenar nuestros corazones de orgullo. Sé que debí haberte llamado o mandarte alguna señal No quisiera que te enojes pero no lo pude evitar Quedó vibrando la sala de ensayo Supertónica. Tremendo, muchas gracias Minya por haber estado acá hoy. Gracias a vos. No, por favor. Tremenda banda, la Turbina, impresionante. ¿Los presentamos? Turbina, a Turbina, Juan Rodríguez, Juan Rivero, Guido y Paolo en guitarra y Manuel Carnero en el bajo y Cristian Natale, nuestro asistente de la vida. ¿Qué presentamos hoy acá? Y hoy tocamos dos temitas que están en nuestro disco, tu primer disco que se llama Singley. Primero tocamos De Tocar, donde está invitada Nati Nadriello que se tuvo que ir, no se quedó a tomar la cerveza. Sí. Así que, bueno, le mandamos saludos a Nati. Y bueno, después tocamos al Renegado, uno de nuestros temas preferidos. Dos temazos. Bueno, ya que estamos hablando del primer disco, ¿cuánto giró la Turbina hasta llegar acá, a hoy? ¿Cómo arrancó, cómo es la historia, brevemente, de la Turbina? Bueno, arrancamos creo que en 2014. Pueden ayudarlos muchachos, pueden ir tirando datos. Sí, en 2014. El libro se queda ahí, la banda le va tirando datos. Yo los conocí a ellos, porque eran alumnos míos, mando de Guido. Ah, los formaste como vos querías, por eso, es tu banda perfecta. Me faltó un poquito, pero no importa, está bien, está bien, está bien. Y bueno, él era amigo de Juan, así que por eso empezaron a conectarse. Y en un momento me quedé sin banda, yo estaba tocando con El Caño, después, cuando terminó el vagón, bueno, vino El Caño. Sí. Cuatro años, y ahí me quedé sin banda, y entonces mandé un WhatsApp ahí, que se animan a tocar ahí. Y bueno, cuando apenas empezamos a ensayar, empezamos a tocar temas propios siempre, temas nuevos, arrancamos con uno de ellos, fue El Renegado, me acuerdo que costó mucho llegar a hacerlo sonar. Y bueno, después de ensayos y ensayos, ya más o menos se formó la personalidad de la banda y fueron llegando los temas. ¿Armaron el disco haciendo los temas o ya tenían un montón de temas y fueron descartando? ¿Cómo fue la historia del disco? No, creo que, digamos... ¿O dijeron tenemos que tener 10 temas para el disco? Bueno, después de hecho fue en el final, en el principio de 2015 que empezaron a salir los temas y uno atrás del otro, y era así, fue como una ola de creatividad que nos salía, que nos salía y todo el tema nuevo y tema nuevo, y así fuimos haciéndolo y estudiéndolo, se hizo solo el disco. Sí, de composición, ¿cómo fue? ¿Ecléctica? ¿Una forma de laburo? ¿Cómo lo manejaron? Esa fue la maqueta del ensayo. Casi siempre trae la maqueta, a veces casi terminado, sino lo estamos haciendo. Trae una maqueta, tiene una maqueta básica. El hombre de las mil canciones. Está barro, bueno, lo presentaron en Fauna. ¿Cómo fue eso? Sí, bueno, fue una noche hermosa, llena de gente, la verdad que el público puso una fiesta terrible, nos sorprendió, fue un momento hermoso que canta en nuestras canciones, para una banda que hace temas propios creo que es lo más gratificante cuando el público canta una canción tuya, y bueno, eso pasó en la presentación. Eso no había pasado nunca. Y sacaron dos trafis de mi pueblo, que lo realizaron a nadie, un saludo de nadie. Sé que debí haberte llamado, o matarte alguna señal, no quisiera que te enojes, pero no lo pude evitar. Vengo un poco mal dormido, y no estoy comiendo bien, río pasa un poco sucia, casi he dejado de beber, ya no me quedé da ni un peso, y no pude trabajar. Vengo un poco preocupada por mi salud mental, no, no quiero estar reservado, pero no puedo parar, no puedo parar, no puedo parar de tocar, no puedo parar de tocar. Sé que soy el monstruo, pero no puedo parar de tocar. guitar solo Yo no soy un poco preocupada con mi salud mental Yo no quiero estar encerrado Pero no puedo parar No puedo parar de tocar No puedo parar de tocar Sé que soy enloqueciendo Pero no puedo parar de tocar No puedo parar de tocar No puedo parar de tocar Sé que soy enloqueciendo No puedo parar de tocar 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Alguna vez te pusiste a pensar cómo es entrar? En un estado total de inconsciencia para variar Ir despojándote de las cadenas que te atan mal Desmantelando los muros creados en sociedad Esta parodia trágico-mica, descontrolada y de vulgaridad Y su libreto no dan para más ¿No te parece siniestro el camino que hay que tomar? Van a llegar a sentirte exitoso no hay que tragar Tus convicciones son las que te elevan de un mundo infernal Nunca dejar jubilar tus sentidos y no hablar más Esta parodia trágico-mica, descontrolada y de vulgaridad Y su libreto no dan para más La pluma insensible del escritor no pudo dar con un final peor ¡Paren al mundo! ¡Me quiero bajar! Los senderos de tu cuerpo brillan dentro de tu plexo Van equilibrándose al fin Tus oídos deprimidos rompen muros construidos Para luchar mejor Los tiranos que en sus manos tienen vidas y homicidas ¡Sangre! Tantos chicos destruidos y un abismo ¡Bajo tus pies! ¡Siempre fue igual! ¡No pudimos cambiar! Esta parodia trágico-mica, descontrolada y de vulgaridad Y su libreto no da para más La pluma insensible del escritor no pudo dar con un final peor ¡Paren al mundo! ¡Me quiero bajar! ¡Paren al mundo! ¡Bajo las baterías! ¡Viva a las baterías! ¡Paren a la beza! Réalić una cadena en dos ¡Gracias! No te parece siniestro el camino que hay que tomar No te parece siniestro el camino que hay que tomar No te parece siniestro el camino que hay que tomar No te parece siniestro el camino que hay que tomar No te parece siniestro el camino que hay que tomar No te parece siniestro el camino que hay que tomar Pero de algo estoy seguro es que nada de eso me importaba a vos ¡Gracias! No te parece siniestro el camino que hay que tomar No te parece siniestro el camino que hay que tomar No te parece siniestro el camino que hay que tomar No te parece siniestro el camino que hay que tomar No te parece siniestro el camino que hay que tomar No te parece siniestro el camino que hay que tomar No te parece siniestro el camino que hay que tomar No te parece siniestro el camino que hay que tomar No te parece siniestro el camino que hay que tomar No te parece siniestro el camino que hay que tomar No te parece siniestro el camino que hay que tomar No te parece siniestro el camino que hay que tomar No te parece siniestro el camino que hay que tomar No te parece siniestro el camino que hay que tomar No te parece siniestro el camino que hay que tomar No te parece siniestro el camino que hay que tomar No te parece siniestro el camino que hay que tomar No sabes ni un ilícito para partir Por la carretera que hemos esperado Me gusta el camino, sé que no es un marcado No sabes si oigo lo veo No me gusta el peligro Me gusta el camino, sé que no es una roca el baño, porque hago lo que siento que es en regalo, voy por la caldera de lo inesperado. Me gusta el camino, sé que no está marcado, pero que no está marcado. Me gusta el camino, sé que no está marcado. Me gusta el camino, sé que no está marcado, sé que no está marcado, sé que no está marcado. Redes sociales, Rosario Música y algo más, Facebook, Instagram, por favor síganos. Suscríbanse en nuestro canal de YouTube, Rosario Música TV. Ahí van a poder disfrutar todo lo que ocurre en este programa semana tras semana. Al toque lo estamos subiendo y es más, pueden disfrutar del programa entero en vivo, domingos 22 horas, lo estamos estrenando ahí por nuestro canal de YouTube. Por favor, disfruten esta semana, nosotros nos reencontramos el domingo que viene a las 22 por Televisión Regional, Canal 19 de Cablevisión. Ya está, disfruten con amigos, con familia, como se debe, y disfruten como yo de este paisaje. Vale, 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 bueno, ¿qué hago todo de nuevo? No sé, ya ni me acordé, ni me acuerdo de... En mi mente loca, ha, 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 ha...